En el marco de los festejos de los 25 años de creación del Día PIB y dentro de los festejos y lo que estamos organizando en la ciudad de Santa Fe, en el Ministerio de Seguridad vamos a realizar el primer encuentro nacional de unidades productivas de todo el país, en donde ya tenemos confirmación de gente de Tierra del Fuego de Córdoba, de Salta, de Tucumán y Misiones que van a venir a participar y a contar sus experiencias y nosotros mostrar ya en vivo, digamos, y queremos contar también invitarlos, tanto a Susana como a vos, para que puedan participar de este evento y acompañarnos, porque vuelvo a repetir, el trabajo de ustedes ha sido muy importante en nuestra gestión y queremos compartir este evento, que también lo es, con todos ustedes. Estamos teniendo una gran demanda de instituciones privadas, tanto facultades como colegios, de todo lo que es el mobiliario escolar, estamos trabajando mucho el tema de colchones, la fabricación de colchones para el Ministerio de Desarrollo Social, nos están llamando también de geriátricos, porque indudablemente la calidad del producto que estamos logrando compite con cualquier privado y nosotros siempre tenemos por ahí esta idea de que no hay un fin de lucro detrás de nuestro trabajo, por lo tanto los precios son más accesibles. Comencé a hacer un trabajo de seguimiento, de ver si realmente la gente que va saliendo en libertad se puede insertar y bueno, ya tenemos novedades de dos muchachos, Víctor García y Marcucci, que han quedado efectivos en la General Motor, tenemos personas que están trabajando en panaderías en barrio Fisherton, gente que está con microemprendimientos en sus casas a través de lo que va aprendiendo en costura. La idea que tenemos es tratar de armar microemprendimientos, cooperativas, emprendimientos familiares para que la gente que en un primer momento no pueda encontrar trabajo vía contratación de terceros por todo lo que implica esta cuestión del estigma de haber pasado por una unidad penitenciaria pueda comenzar a insertarse paulatinamente en la sociedad.